¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Mucenco y hoy regresamos con Hotel Jan 2 en este capítulo número 3 de la serie. Pero antes de comenzar, antes de seguir con este gameplay, permítanme que voy a leer algunos comentarios que me han dejado en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que han sido algunos y necesito saludar porque ustedes se lo merecen. Nada más y nada menos. ¡Saludos! ¡Empezamos! Frank XX73. Muchísimas gracias, Frank. Y por cierto, en el capítulo 1, el primer comentario... Bueno, uno de los primeros comentarios... Creo que sí, fue uno de los primeros. Frank XXX73. Pasen por su canal, que... ¡Chapó! ¿Vale? No puedo decir más nada, sí. Muchísimas gracias, Frank. Todos tus éxitos. De verdad. Raldi, saludos. Gamer1800, saludos. Carolina, saludos. Josete, saludos. KDR, Raldi, Elway, Van Green, Carlos, Ricardo y Rodrigo. Muy bien. Esos son todos los saludos para ustedes, para todos. Cosas que tienen que ver con este vídeo. A ver... Vale. Josete me dice... Prueba el restaurante Pipe 2. Lo he probado hace mucho tiempo y no me terminó a mí de... No, no. No me gusta. Prefiero traer otras cosas más interesantes que me gustan más. ¿Vale? Que no lo descarto. Que algún día a lo mejor. Pero en el momento no. Vale. Vale. A ver. ¿Qué más por aquí? Vale. Te contesto la pregunta a Carlos RD. Sí. Volverá pronto Civilization V. ¿Vale? Pero no sé si lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con Matías. No lo sé. ¿Vale? Porque con Matías hace bastante que no hablo con él. Creo que se tomó un descansillo. Y sí. Pero algo voy a traer. Eso seguro. Y un vistazo a Bully. Ya. Lo vi. Pero no me gusta ese juego. La verdad. ¿Y qué más? Nada. Ah. Un mensaje para Rodrigo. Rodrigo, que sepas que sigo sin poder responder tus comentarios. No puedo. No me deja. Así que yo lo leo. ¿Vale? Lo veo, pero no lo puedo responder. Muchísimas gracias a todos en este primer capítulo. Y a las visitas, lógicamente, que ha tenido el vídeo. Capítulo 2. Saludos a RebelCat, a Nico, Sergio Montaldo, Mario, Jorge Álvarez, a Agustín, a Ricardo y a Melinda. Bueno, Melinda en realidad me lo dejó en inglés. Me dejó ahí un par de... un link. Que bueno. No sé. Después de eso voy a hablar también. No este vídeo. Otros cosas. Que tengo una sección nueva del canal que todavía no la traje, pues la estoy preparada. Vale. Vale. Lo que no entiendo que me dice RebelCat. El tema de reparto de zonas, hay que ver cómo se desarrolla el juego. Por si da puntos a los ocupantes o gustar o no. Y después tema de mantenimiento y todas esas cosas. Interesante. Yo tampoco sé cómo va todo eso. No sé. Los repartos de zonas no tengo muy bien. Vale. Sergio Montaldo. Dice, jeje. Esos baños me dan dolor de ojos. Imagínate que estoy por recibirme de arquitecto y eso me mató. Ya lo sé. Sergio. Es que no, no. Yo no soy arquitecto y hago las cosas con amor. Siempre con amor. No puedo hacer otra cosa. Igual va bien, me pone abajo. Lo siento mucho, ¿vale? No soy arquitecto. Y menos diseñador interior. Vale. Muchísimas gracias a Mario por decirme que las dobles, las camas dobles, solo sirven para dobles. Bien. Muchísimas gracias. Me encantan tus series. Dice Jorge. El juego no sé cómo funciona, pero la realidad en muchos hoteles existen dobles para uso individual. Sí, correcto. En este juego parece que no. No sirve así. Pero sí, es verdad. Yo puedo ir a un hotel, pedir una habitación de cama doble y dormir yo solo porque me gusta dormir despatarrado. Quiero una cama para no caerme. ¿Por qué? Yo soy el que pago y yo soy el que pido. Así. Agustín, deberías subir más vídeos. Agustín, ya te voy a contestar en un vídeo que vamos a hacer sobre ese tema. Estate atento al canal, ¿vale? Que voy a contestar esta pregunta, pero tienes que estar atento, ¿eh? Que voy a contestar esta pregunta en uno de tus vídeos. No va a ser un gameplay el vídeo, ¿vale? Te aviso, es la única información que te doy. A ver, Ricardo, muy bueno, Sergi. Lo descargué, pero no he podido usarlo. No hay forma. Los menús lo muestran bien, la interfaz. Pero la interfaz no funciona. Se ve todo en blanco, con manchas amarillas, donde estarían los objetos. Una pregunta. Al instalarlo, me pidió instalar el net. ¿Es necesario para jugar? Normalmente, si te lo pides, sí. ¿Vale? El programita del net. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Se me fue la cabeza. Sí, es necesario, Ricardo. Instálalo. Y creo que lo puedes bajar. A ver, un momento. Un segundo, ¿eh? Que lo voy a consultar. Net Framework. Sí, lo puedes bajar desde la página de Microsoft. Si pones en Google Microsoft Net Framework, ¿vale? Te llega, te da un listado de todas las Net Framework. Entrás y te descargas el de Microsoft. Desde ahí, lugar seguro. Vale, y nada más. Listo, ya está. Listo. Ah, Leo. Un momento, que tengo que mirar aquí. A ver si tengo que cerrar. Sí. Un segundo, ¿eh? Estoy cerrando algunas cositas. Y ya estoy ahora mismo. En tres. Dos. Uno. Y adentro. Vale. Bueno, vamos a abrir el hotel. Sí, sí, sí. Vamos a abrir el hotel. ¿Cómo se abre esto? ¿Hola? ¿Cómo se abre esto? Reabrir, no. Reabrir, no. Abrir. Porque nunca lo abrimos. Enhorabuena por la inauguración del hotel. Muchas gracias. Play. Un momento. Si no me molesta. No puedo manejar los direccionales. Vale. Vista desde el hotel. ¿Y la puerta dónde está? Ah, aquí está la puerta. La puerta. Hola, señorita. ¿Qué tal está? ¿Puedo hacer clic? Vale. Ya, no hay gente, ¿eh? Así que, bueno, nada. A ver, vamos a ver por aquí. Recepción. Sí, recepción, caja, información, conseje. Ah, tiene varias. Hostia, esto no lo sabía, ¿eh? Vale, esto no lo sabía. Ay, qué tonto que soy. Esperen un segundo. Estoy con tantos juegos que las teclas me las olvido. ¿Vale? Objetos. Esto. ¿Cuál pusimos? Este. Voy a poner uno aquí. Y otro aquí. Vale. Este es información, no. Este va a ser recepción. ¿Vale? Este, caja. Y este, conserje. Conserje. Número de cajeros, dos. Número de cajeros, dos. Ah, mire. ¿Vale? Vale. Entonces tenemos conserje, caja y conseje. No, recepción, conserje y caja. Información de momento no hay. No sabía que... No sé si es necesario poner tres, ¿eh? Pero bueno, yo lo pongo. Vale, de momento aquí no entra nadie. 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 Pero esto ya está en marcha. ¿Vale? Así que como esto está en marcha, yo me voy a relajar y lo vemos. A ver, información. Información. Número de quejas, número de necesidades, etc, 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 etc. Adicaciones, instalaciones. Vale. Ingresos, gastos, tatatata, 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 marketing. Añadir una campaña de marketing. Vamos a ver cómo es esto. ¿Por qué? Por televisión, por radio, por periódico, por revista, por la web, obviamente. Imagen del hotel, habitación del hotel, restaurante, bar, cafetería, imagen del hotel. Duración un mes. No, vamos a poner dos meses, 50.000. Vamos a ponerlo un año entero de publicidad. No, vamos a empezar con seis meses. 50.000, sí, añadir. Añadir, perfecto. Vale. Me gusta. Seis meses, ¿vale? Para que esto vaya... Seis meses a lo mejor es mucho, ¿eh? No sé yo. ¿Esto qué es? Perfil cooperativo. Vale, vale. Vale, vale. Tintintin, tintin. Vale. Estos son la gente que no quiere venir, ¿no? A ver. Habitación preferida. Una habitación económica con una cama inside. Actividades favoritas. Periodo. Vale. Esta persona decidió alojarse en el hotel de la competencia. Ajá. Vale. Vale. Individual, claro. Individual no es doble. Vale. Bueno, de momento es una... De momento esto es una cosa, ¿eh? Vale. Quiero saber yo una cosa. Un momento. Número total de clientes satisfechos, cero. Yo quiero completo. Vale. Número de habitaciones... Habitaciones culpadas, cero. Aquí está. Precio de la habitación. No lo puedo bajar más, ¿eh? Está al mínimo. Vale. Aquí no entra nadie. Vale. Entonces, como no entra nadie, vamos a hacer una cosa. Esta persona decidió aquí. Vale. Y esta... Vale. El doctor preferido. Una suite con cama que inside. Periodo de distancia. Si emotivo, voy a ejecutar transformación y turismo. Actividad de fábrica. Jugando al niño. Viendo a la tele. Sauna. Ajá. Vale. La ducha de una... Empezando al ordenador. Viendo a la tele. Sauna. Palmeario. Vale. No tenemos piscina ni nada por el estilo, ¿eh? Nosotros no tenemos nada. Vale. Y entonces, para hacer un acceso rápido... Aquí, ¿no? Sí. Completo. Donde dice completo. ¿Vale? Bueno, nada. Habría que poner más cosas, ¿no? Me imagino. La piscina. Ya. Pero la piscina... Es un tema, la piscina. Me parece que con la campaña me pasé, ¿eh? Porque no lo calculé yo mucho. Porque pasan las horas. No pasan muy rápido. Son 10 y 37. 10 y 38. Esto va pasando muy lento. Pero bueno. Hay que esperar. Yo... ¿Quién quiere que les diga? Vale. Vamos a organizar el tema de las habitaciones individuales, ¿vale? Porque no tenemos. Ya sé que tendría que poner más cosas. Y las habitaciones individuales tengo que hacerlas así. Para que me entren más. Sí, sí. Habitación doble uno, habitación doble uno plus, porque es más grande. Y habitación no. ¿Vale? Esto sí. Y ahora vamos a ajustar la habitación al máximo. Y aquí a lo que me deje. ¿Vale? Vale. 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 50. Ok. Listo. Bien. Estupendo. Vale. El baño. Vamos a ponernos con el baño. El hotel está funcionando, ¿eh? El baño es enorme, chicos. El baño es enorme. Lo más probable que esto me quede, vamos a compararlo con el piso abajo, que está lo mismo, ¿no? Yo creo que sí. ¿No? No. Bueno, es más pequeña, pero bueno, yo creo que puede funcionar. Es que a mí el baño, es como que el baño, sí, está bien, pero... Bueno, pues nada, vamos por el baño. Objeto. Ducha. La tradicional, la de toda la vida. Vale, un segundo. Esta sí y la puerta. Lógicamente la puerta, pues, la más baratinti. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto ya lo puse. Vale. Alfombra para la ducha. ¿Por dónde se entra, por cierto? Por aquí. Vale. Fenomenal. Ahora, esto. Son carísimos estas cosas, ¿eh? Son carísimas, pero de verdad que son carísimas. Esto por aquí. Una balanza. Claro que sí. Una báscula o una balanza, como la quieras llamar. Así como me salís de la ducha, te pesas. A ver cuántos kilos perdiste con las células muertas. ¿Qué es ese? Aquí, esto, obviamente aquí. Y esto, doble clic. Y, aunque no sea el radio. Y aquí, ¿qué me falta? Objetos. Puerta, luz. Vale. Una florcita. Me viene bien esta sí. Vale. Y una papelera que me viene bien ahí. Vale. Y ahora lo fundamental, ¿no? Porque sin esto, la gente, ¿cómo va a ser sus necesidades? Por aquí. Y lo que pasa aquí. Vale. Estupendo. Ya está. No tengo que poner más nada, ¿eh? Vale. No, sencillito. Sencillito al baño. Vale. Vamos a echar un vistazo. Completo. Nada, ¿eh? De momento, nada, che. No entra nadie aquí. Bueno, nosotros a lo nuestro. ¿Vale? Nosotros a lo nuestro. Vale. Voy a meter una decoración aquí. Unos cuadritos. Ahí está. Vale. La habitación es pequeña, pero esto siempre se puede arreglar. Vale. Objetos. Camas. Cama normal. Cama normal. Cama normal. Que está aquí. Perfecto. Me gusta. Vale. Cama normal. Cama normal. La televisión. Estamos poniendo la televisión de pared. Que me parece bien. Porque hoy en día hay que tener televisión de pared. Y aquí... Vale. Esto hay que ponerlo, ¿eh? Esto hay que ponerlo. Vale. Necesitamos la puerta. Y necesitamos la puerta. No, la puerta de aquí. Esto no. La blanca, perdón. Vale. Perfecto. La... Esto aquí. Los interruptores aquí. Un interruptor aquí. Y en el baño no te dejaba. Así que, como no te deja en el baño. Vamos a poner un interruptor por aquí. Ahí está. Perfecto. Esto ya está puesto. Esto... No... Esto... Vale. Una papelera sí o sí. Al lado de aquí. Me parece estupendo. O al lado del escritorio. No lo sé. Voy a poner escritorio, ¿no? Pero un momento voy a estar perdiendo. Vale. Esto nada. Sofá. Sofá voy a poner uno de estos normal. Tampoco me voy a... Es para una sola persona. Así que nada. No me voy a complicar la cabeza. Esto sí. Debería ir uno ahí. ¿Vale? Vale. Me falta el escritorio. Que no sé ni dónde está. Ahí. Waiting desk. Vale. Yo creo que son demasiados lujos. Pero bueno. Ahora sí me entra la papelera. La papelera por aquí. ¿Dónde está la papelera? Por aquí. Eh... Aquí. No. Un momento. ¡Papelera! ¡Hola! Madre que la parió a la papelera. Microondas. Minibar. Yo minibar voy a poner. Sí, sí, sí. Porque esto se necesita. Minibar aquí. No hay nada mejor que sentarse y tomarse una birra. Claro que sí. He perdido la papelera, chicos. Sí. He perdido la maldita papelera. Ah, teléfono. Vale. La mesilla. La mesilla de noche en tablet. ¿Es esta? Sí. En tablet. Vale. Se puede poner aquí. A ver, un momento. Esto. Da la vuelta. Vale. Ay, la quité. Qué mamón. Vale. Y el telefonito aquí. Telefonito negro. Negro. Vale. Ahí está. Perfecto. Vale. La plantita ya está. Una plantita en la entrada. Nunca viene mal. Ahí está. La plantita en la planta. La, 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 la. ¿Podremos resistir con todo esto? Despertador. ¿Quién quiere despertador en un hotel? Madre. El amor hermoso. Refrigerador no. ¿Esto qué es? Safe. Ah, la caja fuerte. Esto nada. Esto nada. No, esto. Vale. Las luces. La misma de siempre. Que me gusta bastante. Bueno, podríamos poner de pared, ¿no? Sí. Vamos a poner pared. Esto no está bien ordenado, chicos. Esto no está bien ordenado. Esto no está bien ordenado. Esto no está bien ordenado. Vale. Vale. Vale, pone en general ahí un par. Vale. Ahí te queda oscura, ¿eh? Te queda oscura ahí. Sí, sí. Y aquí también. Ahí está. Fenomenal. Listo. Ya está, ¿no? Objetos. Repasemos. Ventana. La misma de siempre. Vale. Aquí el problema lo vamos a tener aquí, ¿no? Sí. Sin ventana. Vale. Aquí tenemos todo. Tenemos todo. Coffee nada. Esto nada. Nada, nada. Mesita de noche. Le llaman. Table, tal, tal. Esto nada. Vale. Aquí ya lo tenemos todo, ¿no? Tenemos esto. No, esto no lo puse, pero bueno. Me da igual. Obviamente que no. Esto tampoco. Aquí está la maldita papelera. No la había visto la papelera. Joder. Es que aquí nadie asocia que está la papelera. Sofá ya puse. Planta ya puse. Espejón. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe. Aquí tendría. Bueno, estos que son luces. Y ya está, ¿eh? Interruptor. De esto no voy a poner nada. Vale. Muy bien. Bajamos. Chiquito. Ay, que no me viene nadie. No me viene nadie. Ah, sí, 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 sí. Tenemos una persona que está comiendo. Info. Vale. 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 Mucha gente que pone billar, snokker, ordenadores, vi bastante. Snokker. Billar. ¿Qué piden? Estaría bien verlo, ¿no? ¿Qué piden en general? Billar. Otra vez, Billar. Bueno, no lo sé. No lo sé. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a poner. Estaría bien que pidan... Lo voy a mirar fuera de cámara. A ver si hay algún método que yo pueda saber. Vale, unos cuadritos me faltan. Algunos decoratitos. Estos cuadros son muy feos, de verdad. Son muy feos. Hola. Hola. Vale. Aquí, por favor. Cambiar textura. Vamos para allá. Ah, qué bonito. Vale. Listo. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Y el precio de la habitación son 50. Vamos. Entonces, vamos a venir aquí. Vamos a poner... Habitación. Habitación. Esta. Renombrar plan. Esto es. Habitación. Simple. Simple. Habitación simple. 1. Vale. Y ahora la ponemos. Vale. Aquí no entra. Va a quedar un pasillo muy largo ahí. Bueno. No pasa nada. Tampoco. La, 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 la. Vale. Pero si mi hotel es súper agradable. Vale. No entra. No entra. Vienen como otro ahí. Vale. Bueno. Ahí tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí podemos hacer una doble. De las grandotas estas. Miren. Habitación. Doble plus. Que me entra perfecto, ¿no? No. Vale. Pues habitación. Doble. Está. Doble 1. Está entra perfecto. Hacemos así. Hacemos así. Y esta que está aquí la puedo borrar y meter una kingside, ¿no? Miren. Pero si ya me has dejado. Ahí está. Ahí está. Entonces. Ahora. Vamos a ir a la planta 2. Y esto está bastante bien surtido. No creo que haga falta. No creo que sí. Está bien. Tenemos muchas camas dobles, ¿vale? Pero bueno. Está bien. Está bastante bien. Vale. Vamos a meter aquí unas luces. Objetos. Perdón. ¿Qué puse yo abajo? Luces de qué. Ay. No puse luces. Amigo. No puse luces. Bueno. Vamos a poner luces. Objeto. Luces. De esta. No me gusta mucho. ¿Por qué has puesto así? ¿Por qué has puesto así? Y si yo quiero poner más, ¿qué? ¿No me vas a dejar? Ah, set de luces. Vale. Set de luces. Claro. Chicos. Es que yo... Obviamente que quiero que esto esté iluminado, ¿no? Porque si no, ¿dónde está el chiste? Si no, aquí no le veo la gracia, ¿eh? Esta zona está bastante bien iluminada. Esto también. Vale, vamos a pasar a planta 3. Y ya se me fue el maldito menú. Set. Ponga luces. Y aquí. Ponga luces. Donde yo quiero. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Sí, sí. Él pone luces donde él quiere, pero... Aquí hay lugares que no están iluminados, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? ¿Cómo no vas a poner una luz ahí, chicos? Tienes que poner una luz ahí. Vale. Vale, aquí podemos poner... Vamos a poner uno ahí. Y uno aquí. No sería lo más adecuado. Pero bueno. Vale. Vale, maquinolas. Maquinolas. Esta me gusta más. Maquinolas. Una maquinola, ¿por qué? Y otra maquinola ahí. Y aquí ponemos un... Cozo de basura. Ahí está. Estamos en el piso... Bajamos uno. Y aquí también... Vale. Aquí no puse papelera, ¿eh? Vamos a poner una paulera por aquí. Vale. Y aquí no puse sillones. ¡Ey! ¿A dónde va? Vale. Aquí no puse sillones y hay que poner un paul. Uno por aquí, por ejemplo. Y ya está, ¿no? Con uno es suficiente. Y aquí hay unas plantitas de aquí. ¿Me gustaron? Ahí está. Vale. Listo. A ver cómo va el tema. Nada, chicos. De momento, nada, nada, nada. Son las 5 de la tarde. Ha pasado un par de horas y aquí no vino nadie. Bueno, vino una sola persona a comer, no sé... ¿Qué más puedo poner por aquí? Nada, nada, nada. Esto nada, nada, nada. Alfombras no tiene sentido aquí. Estatuas no voy a poner. Ya está. Que le den. Bueno, ya está. Listo esta planta, ¿vale? Ya vamos media hora. Lo vamos a ir dejando aquí. Y me voy a ir planteando. En el próximo coso, arriba, en la planta de arriba, ¿vale? Tenemos que empezar a hacer algo que solicite la gente. Porque habitaciones las tenemos completas. O bien, me puedo poner con el tema de la piscina. Pero aquí, vamos a empezar aquí. Habitación. Cafetería no. Bar no. Centro de negocios. Sala de juegos. Sala de billar. Piscina. Biblioteca. Pastelería. Jollería. Tienda de artesanías o tienda de electrodomésticos. Gimnasio estaría bien. Yo pondría un gimnasio. Un bar. Pondría una cafetería. Un gimnasio. Y una sala de billar. Cafetería. Y una sala de billar que han pedido. ¿Vale? Esto es solo lo que pondría. Así que... Eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Creo que sí. Vestíbulo. 34%. Pero que te den. Ah, cómo se comporta el juego. Ah, miren. Costes diarios. Oh, miren lo que gastamos al día. La madre que los parió. Paquetes hoteleros. Uh, paquete nuevo. Paquete uno. A ver. Alojamiento. Con restaurante. No. Alojamiento. Restaurante. Ah, solo me deja tildar uno. Vale. Haz clic en un elemento para ver su información. ¿En qué elemento? Vale. Ya lo tengo. Noches. Dos noches. Así, ¿no? Si cuesta cincuenta lo puedo poner. Dos noches. Sí, porque una noche son cincuenta. Dos noches. Vale. Vamos a hacer el paquete. Vamos a ponerle... Dulce sueño. Vale. Ahí está. Habitación uno normal. Doble uno. Doble plus. Simple. Sí. Qué bueno los paquetes, ¿no? Este artículo de paquete es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué es incorrecto? No es por el precio, evidentemente. Noches dos. Y por las habitaciones tampoco es correcto. ¿Por qué? No. Vale. 80. Costo ultimado. Así. Aceptar. ¿Por qué es incorrecto? Editar paquete. Eliminar paquete. Este paquete ahora... Está ahora disponible. 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 Ah, no. Disponible. ¿Vale? Está bien. Porcentaje de clientes que compraron este paquete cero. ¿Vale? Y un paquete nuevo. El restaurante. Desayuno. Comida. Cena. Cena. Dos cenas. Una cena. Esto no lo entiendo, así que lo voy a cancelar porque no lo voy a hacer. ¿Vale? Esto ya está listo. ¿Esto qué es? Marketing. Vale. Estamos haciendo esto durante seis meses que me parece que esto no se puede cancelar. La madre que los parió. No se puede cancelar y nos vamos a la ruina. Fallo mío, ¿eh? Bueno. Dicho esto. ¿Gente comiendo? No hay. Ah, sí. Hay dos. Miren. Bueno. Algo es algo. ¿No? Vale. Sí. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar mañana. A ver qué tal. A ver cómo. Vamos a poner pausa. Pausa. No. Pausa. Esto no es. Pausa. Espero que funcione algo. No sé. Vamos a ver. Esto es un poco oscuro, ¿no? Está un poco oscuro, la verdad. A ver si. Un poco oscuro, si no, no ven nada. A ver si le tienen que cobrar y le cobran mal. Bueno, les dejo por aquí. Espero que les haya gustado. Si nos va mal, bueno, nos va mal. ¿Qué va a hacer? Estamos probando. Yo no es la primera vez que voy a jugar porque hace muchísimo tiempo que no jugo. Ya ni he recordado nada. Así que nada. Los dejo aquí. Les mando un saludo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen sábado. Y como siempre, cuídense. Nos estamos viendo mañana. Chao. Hasta luego. Adiós.